Los primeros indicios de la existencia de tatuajes y piercing datan desde la antigüedad. Hans Serpa es un joven que se ha dedicado desde hace un buen tiempo al arte corporal. Yo inicié hace muchos años con los piercings. Creo que una de las primeras cosas que hicieron parte de mi carrera fue cuando viví en Costa Rica. Creo que cuando empezó el boom de la modificación corporal fue gran influencia para mí. El tatuaje consiste en cualquier grabado de dibujos en la piel mediante la introducción de materias colorantes en la epidermis. Mientras que el piercing se obtiene mediante la perforación o corte de una parte del cuerpo, generalmente para insertar aretes o pendientes. Los dermals que son los más comunes ahorita, lo cual tomó mucho tiempo para desarrollarse. El dermal lo que ahora es mucho más simple. Las carificaciones, eso fue algo como muy grande, solo un grupo selecto de personas le gusta la carificación. El proceso es un poco fuerte, la curación se ve bastante mal, pero una vez que cura, la cicatriz no se ve tan mal, no es tan chocante la idea. Como artista corporal se ha encontrado con situaciones graciosas en el quehacer del día a día. Trabajando en la playa donde yo resido, que es Miami, en South Beach, llega un montón de gente loca. Y como están de vacaciones, hacen muchas locuras y a veces entran y preguntan por aretes genitales y entran casi que desnudos y enseñando todo. Como que, ¿cuánto me cuesta por este arete? Y me enseñan todo y digo, oh, ok. Pero hoy quisimos conocer un poco de la tendencia actual en piercing. Vamos a hacer seis dermals. Dermals siempre es bien complicado para la curación. El tiempo de curación puede ser un poquito largo, duele menos de lo que parece. No es tan invasivo, o sea, hace un corte bastante pequeño y no es tan profundo. Hay un poquito de sangre, la sangre es necesaria para que no exista inflamación después, que no quede la sangre ahí atrapada. Bien, me gustó. No duele mucho. Duele poco. Como que te pongan una inyección. Y todo es que lo acomode y ya. Listo. No tocarlo, dejarlo curar en la primera semana. Dormir con una cura pequeña para que no se quede enredado en el pelo, en la sábana. El cuerpo es un lienzo y refleja lo que llevamos dentro de él. Sigan haciendo tatuajes y piercing, que está bien. O sea, ¿a quién le importa? Es tu cuerpo al final. Tú decides lo que quieres hacer y si se pueden cambiar las cosas, hay que empezar cambiando. Esta es una generación que podemos hacer un cambio. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, para De Sol a Sol, Jacqueline Saledón. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.